Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Señor empresario, durante esta Semana Santa, renueve su matrícula mercantil desde la comodidad de su casa, negocio o lugar donde se encuentre, a través de www.camaradirecta.com. Lo que queremos es que lo hagan virtualmente, que lo hagan desde su establecimiento de comercio, online y de una manera segura. A la fecha llevamos 2.500 empresarios renovados a través de la página web. Pero no haga filas, evite trancones. Ahora es muy fácil porque nosotros podemos realizar el pago por medio de internet y de una forma rápida y eficiente. Lo más importante es que nos ayude a tener un histórico de la empresa, de cómo se formalizó, cómo se creó la empresa y cómo va a ir evolucionando a través del tiempo. Evite sanciones y póngase al día con este trámite. Recuerde renovar antes del 31 de marzo y encuentre en la Cámara de Comercio de Bucaramanga un aliado para el crecimiento y fortalecimiento de su negocio. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.